liturgia para hoy viernes 29 de abril santa catalina de siena virgen y doctora de la iglesia santa catalina de siena nació en 1347 en siena hija de padres virtuosos y piadosos ella fue favorecida por dios con gracias extraordinarias desde una corta edad y tenía un gran amor hacia la oración y hacia las cosas de dios su vida estuvo repartida entre la contemplación de jesús crucificado y el servicio de la iglesia trabajó incansablemente por la paz para hacer regresar al papa de aviñón a roma escribió espléndidos documentos llenos de doctrina espiritual antífona esta es una virgen sabia y prudente que salió al encuentro de cristo con la lámpara encendida aleluya oremos oh dios que a santa catalina de siena le hiciste arder con amor divino en la contemplación de la pasión de cristo y en el servicio de tu iglesia concídenos por su intercesión que tu pueblo asociado al misterio de cristo se alegre siempre en la revelación de su gloria por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 5 versículos 34 al 42 un fariseo llamado gamaliel maestro de la ley tenido en gran estima por el pueblo intervino en el sanedrín y mandó sacar a los apóstoles por un momento y dijo a sus colegas y sinraelitas tengan mucho cuidado con lo que van a hacer con estos hombres pues hace algún tiempo apareció deudas haciéndose pasar por una gran personalidad y se le juntaron cerca de 400 hombres pero a él lo mataron y a todos los que lo seguían lo dispersaron y aniquilaron después durante el censo vino judas el galileo y logró conquistar un número de seguidores para hacer una rebelión y también él pereció y se dispersaron todos sus seguidores en el caso presente es aconsejo que no se metan con estos hombres sino que los dejen en paz porque si este proyecto o asunto viene de los hombres terminará en nada pero si viene de dios no lo podrán disolver y se exponen a terminar luchando contra dios mismo y le hicieron caso llamaron pues a los apóstoles los hicieron azotar y les prohibieron hablar en nombre de jesús luego los dejaron libres y así salieron del sanedrín alegre de que dios les hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de jesús y diariamente en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y de pregonar la buena noticia de cristo jesús palabra de dios te alabamos señor salmo 26 el señor me protegerá el día del peligro el señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el señor es la defensa de mi vida quien me hará temblar el señor me protegerá el día del peligro una cosa pido al señor eso buscaré habitar en la casa del señor por los días de mi vida gozar de la dulzura del señor contemplando su templo el señor me pregonará el día del peligro espero gozar de la dicha del señor en el país de la vida esperan el señor se valiente ten ánimo esperan el señor el señor me protegerá el día del peligro aleluya 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 no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos 1 al 15 pasó jesús a la otra orilla del lago de galilea o de tiberiades y mucha gente lo seguía porque habían presenciado las maravillas que hacía en favor de los enfermos pero jesús se retiró a la parte montañosa y se sentó allí con sus discípulos estaba cerca la fiesta judía de la pascua alzando la vista y viendo el gentío que había venido le dijo a felipe con qué vamos a comprar pan para que esta gente coma esto lo dijo para ver qué respondía pues bien sabía jesús lo que iba a hacer felipe le contestó aunque gastáramos 200 jornales no alcanzarían para darle un mendrugo de pan a cada uno uno de los discípulos de jesús andrés el hermano de simón le dijo aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados pero qué es esto para tanta gente jesús les dijo hagan que la gente se siente en el suelo en ese sitio había mucha hierba la gente se sentó en el suelo solamente los hombres eran como cinco mil jesús tomó los panes dio gracias a dios y les repartió pan y pescado cuánto quisieron y cuando quedaron satisfechos les dijo a sus discípulos recogen las obras que no se desperdicie nada ellos las recogieron y llenaron 12 canastas con las obras que quedaron de los cinco panes de cebada y los que fueron testigos del milagro decían este si es el profeta que debía venir al mundo pero jesús dándose cuenta de que iban a llevárselo a la fuerza para hacerlo rey ser el solo a la parte montañosa palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recibe señor el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de santa catalina para que instruidos por sus enseñanzas podamos darte gracias con mayor fervor a ti o dios vivo y verdadero por jesucristo nuestro señor antífona si vivimos en la luz lo mismo que dios está en la luz entonces estamos unidos los unos con los otros y la sangre de jesucristo su hijo nos purifica de todo pecado aleluya oración después de la comunión nos confiera señor la eternidad la mesa celestial de la cual hemos sido alimentados y que también nutrió la vida temporal de santa catalina de siena por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te bendecimos padre porque nos invitas a sentarnos a la mesa en que tu hijo cristo jesús multiplica el pan para los hambrientos del mundo danos señor hambre del pan de vida que eres tú y sázala abundantemente con tu cuerpo inmolado que convierta en espléndida primavera nuestro desierto amén lectura multiplicación de los panes a partir de hoy hasta el sábado de la semana siguiente leeremos como evangelio el capítulo 6 de san juan que contiene la multiplicación de los panes texto de hoy y el discurso del pan de vida el conjunto de estos ocho días constituye una oportunidad pascual para profundizar el tema de la fe en jesús como verdadero pan de vida y pan eucarístico la multiplicación de los panes es el único milagro del ministerio apostólico de jesús que es narrado por los cuatro evangelios y con notables coincidencias más todavía son seis las narraciones que tenemos de este suceso que fue único en servir de los biblistas pues mateo y marcos relatan cada uno de dos multiplicaciones que probablemente responden a dos primitivas tradiciones paralelas que no fueron sincronizadas en la redacción final de sus evangelios todo ello prueba la importancia que la iglesia apostólica atribuyó a tal milagro por su largo alcance de signo como veremos a continuación de hecho el signo de los panes y de los peces adquirió desde el principio un puesto destacado en la iconografía cristiana frescos y mosaicos de las catacumbas y basílicas para meditar estamos cerca en la pascua el evangelista juan califica siempre los milagros de jesús con el término signo que se repite hasta 17 veces en el cuarto evangelio signo es pues un concepto teológico y cristológico es decir referido a cristo y orientado a fundamentar la fe del discípulo en jesús como hijo de dios lo cual constituye la finalidad del evangelio de juan en este sentido cristo mismo es el gran signo de dios padre la manipulación de los panes es uno de los grandes signos de autorrevelación de jesús que tenemos en el cuarto evangelio como veremos en días sucesivos partiendo cristo del pan material multiplicando para la muchedumbre famélica deja patente en su posterior discurso sobre el pan de vida que él mismo es el pan bajado del cielo y el pan eucarístico su carne y su sangre que da vida eterna al que lo recibe de lo que antecede se concluye que en la multiplicación de los panes según el relato de juan además del plano histórico del hecho en sí tenemos el nivel teológico del mismo es el típico esquema dual del cuarto evangelio así por ejemplo el evangelista comienza por hacer notar que estaba cerca la pascua la fiesta de los judíos estamos en primavera por eso hay hierba abundante en aquel lugar pero esa ambientación pascual es más que una indicación cronológica es alusión a la pascua nueva en la que jesús iba a ser sacrificado como nuevo cordero pascual de este modo su carne sacrificada será la comida de la nueva pascua cristiana dimensiones de un signo además de esa perspectiva pascual en el signo de la multiplicación de los panes podemos distinguir entre otros estas dimensiones o características su valor mesiánico su internacionalidad eucarística y su referencia eclesial el valor mesiánico de la multiplicación se desprende de su condición de milagro que como tal anuncia la llegada del reino y de los tiempos mesiánicos para los pobres de dios que lo seguían porque habían visto los signos las sanaciones que hacía con los enfermos su entusiasmo colectivo desborda al final entre sí que es el profeta que tenía que venir al mundo jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey se retiró otra vez a la montaña él solo la intencionalidad eucarística del hecho aparece visible en el marco ritual literario del mismo los gestos del señor antes de la multiplicación son idénticos a los de la última cena jesús tomó los panes dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados después mandó recoger las obras para que nada se desperdiciara velado anuncio de la eucaristía que se explica después de la catequesis eucarística que constituye el subsiguiente discurso sobre el pan de vida la referencia eclesial de los panes radica en la condición itinerante del nuevo pueblo de dios que es la iglesia si el maná fue el alimento de israel peregrino en el desierto el pan de vida que es jesús será quien sacia el hambre y la sed del nuevo pueblo de dios a lo largo de los siglos repartir el pan eucarístico es y seguirá siendo obra confiada por jesús a su iglesia así como la solidaridad con los que padecen hambre de pan en toda su amplitud física espiritual y afectiva reflexionemos sabemos reconocer en la familiaridad y en la cercanía a cristo que se hace uno con nosotros oremos al señor que seamos generosos en servir a los más pobres y estamos dispuestos a compartir todo lo que tenemos con nuestros hermanos más necesitados como hiciste tú amén gracias por ver el video